¡Hey! ¿Qué dice la muchacha de... El día de hoy por fin llegó la versión más actualizada de tu WhatsApp Plus y vamos a hablar de los principales desarrolladores, tanto de AlexMods como de JessyMods y en este video vamos a ver cómo instalarlos correctamente y también te enseñaré cómo tener todos los temas personalizados que estás viendo y muchísimos más y ya sabes que si tienes AlexMods te puedes pasar a JessyMods con un solo clic o puedes volver a AlexMods con un solo clic, sin tener que hacer una copia de seguridad ni tener que desinstalar tu WhatsApp ni nada de eso, son completamente compatibles se graban encima uno del otro, como si se tratara de una actualización más y de paso te recuerdo que puedes pedirme los temas personalizados que quieras así que de una vez comenzamos Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática Soy tu amigo José Matsu Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita Pero antes de comenzar, te recuerdo que te puedes pasar por mis otras redes sociales como TikTok, Quai e Instagram donde vas a encontrar consejos muy buenos sobre seguridad y redes sociales Desde el video que hice anteriormente, a algunos les ha gustado y a otros no estos efectos animados que le puedes poner a cualquier tema de tu WhatsApp Plus pero para poder modificarlo o borrarlo si no quieres vamos a entrar a la opción de Plus Configuración Aquí nos vamos a dirigir a la opción Pantalla Principal y vamos a escoger en la parte de Mods la opción Efectos En esta opción puedes modificar la intensidad también puedes cambiar la velocidad con la que se mueven los efectos y en la parte superior puedes habilitar o deshabilitar los efectos También puedes cambiar los estilos acá, hay 5 estilos aunque todos tienen el mismo nombre pero bueno, en este caso más que cambiarlos vamos a desactivar el efecto Ahora sí, vamos a retroceder y vamos a ver que ahora... Me pasé En la parte principal, en tu pantalla principal, ya no aparecen estos efectos que como te digo, los puedes activar cuando quieras para cualquiera de tus temas personalizados Y otro detallazo que me han estado preguntando bastante es cómo hacer para que los chats de tus contactos y los grupos de tu WhatsApp estén separados en pestañas diferentes ya que en la última versión estaban viniendo juntos pero en algunos temas yo los mostraba separados Para poder hacer esto, vamos nuevamente a la opción Plus Configuración y ahora nos vamos a dirigir a la pestaña nuevamente Pantalla Principal Aquí vamos a subir hasta la opción Barra Superior Dentro de Barra Superior vamos a ver hasta más o menos abajo por la mitad Hay bastantes opciones aquí obviamente La opción Separar Chats Grupo Una vez que los desactivas van a estar juntos Así como vemos acá Pero si lo quieres separado vamos a tener que activar esta opción Y así ya tendrías separados los chats de tus contactos con los grupos de tu WhatsApp Y otra cosita sabrosita que no te había contado es que dentro de las conversaciones, dentro de tus chats tú puedes cambiar los colores y hasta la forma o la apariencia de tus propios chats Para eso vamos a entrar en la parte superior de nuestro WhatsApp a los tres puntitos y vamos a Plus Configuración ¡Ah! Torpes Manos de Adulto Y ahora vamos a dirigirnos a la opción Pantalla de Conversación En esta sección nos dirigimos a Burbujas y Sticks Aquí vamos a encontrar la opción Estilo de Burbuja Por defecto en las opciones Estilo de Burbuja yo te recomiendo que lo dejes en iOS porque es una de las más manejables Pero también hay muchas otras como puedes ver Vamos a escoger una Random A ver por ejemplo esta de acá Ah, ya bueno Esta de acá que viene ya con un marco diferente y con colores preestablecidos Vamos a retroceder y vamos a ver que ahora nuestro tema personalizado tiene colores y estilos diferentes para las conversaciones de tus chats y ahora te dejo a ti a que pruebes cuál es el estilo de burbujas que más te guste pero si quieres volver a la configuración en la que estaba te recomiendo usar el estilo iOS Como siempre esta última versión que acaba de salir te permite ver mensajes eliminados y estados eliminados además de descargarlos y además de poder distorsionar la voz de tus mensajes o mandar mensajes bomba también viene con los últimos emojis estilo iPhone y el tipo de letra de iOS Y ahora para descargar la última versión vamos al enlace que te dejé en el primer comentario y bajamos hasta este botón naranja que dice Descargar WhatsApp Plus aquí También te recuerdo que más abajo están todos mis temas personalizados ordenados por categoría para que los descargues con un solo clic Pero bueno, vamos a lo que nos compete Vamos a este botoncito naranja y aquí vamos a entrar para poder ver la última versión de los principales desarrolladores de WhatsApp Plus Una vez aquí vamos a ver cuatro diferentes versiones de WhatsApp Plus y tú me dirás por qué Bueno, primero está la última versión oficial de JesseMods También está la última versión de AlexMods pero es la versión beta la versión 18.00 que salió en octubre y la última versión oficial de AlexMods ha salido ya hace un tiempo en el mes de agosto y por último la versión de HeyMods que no te recomiendo que la instales En este caso, la última versión beta de AlexMods la versión 18.00 o la última versión de JesseMods son completamente compatibles Ya tú puedes escoger cuál te conviene más Algunos prefieren AlexMods por lo que es más sencillo Pero JesseMods tiene mucho más opciones Así que para este ejemplo vamos a descargar la última versión de JesseMods Como ves el enlace te lleva a una descarga de Mediafire y con un solo clic ya lo tienes descargado Si ya tenías una anterior versión de WhatsApp Plus de AlexMods puedes instalar la última versión de JesseMods como si se tratara de una actualización más de AlexMods O sea, lo ejecutas y listo sin hacer copia de seguridad ni desinstalar nada Lo mismo si tienes la última versión de JesseMods y te quieres pasar a la última versión 18.00 de AlexMods Pero si es la primera vez que vas a instalar un WhatsApp Plus y tenías el WhatsApp normal tranquilo, yo te voy a guiar Vamos a los tres puntitos y ahora vamos a las opciones de ajustes Aquí nos dirigimos a chats y vamos a hacer un pequeño artificio para que no se pierdan por ningún motivo tus chats Entramos a la opción de copia de seguridad y al momento de crear la copia de seguridad tienes que percatarte que hay dos tipos de copia la copia local que se crea en tu memoria interna y la del Google Drive En la opción de guardar en el Google Drive te recomiendo que actives la opción solo cuando toco guardar ¿Para qué? Para que cuando toques guardar se creen dos copias una en la memoria interna que es la local y mira, ya se creó 4.55 la hora actual y 4.55 la hora de la copia y ahora se va a empezar a crear una siguiente copia que es la copia que se va a crear en el Google Drive Esta copia que se crea en el Drive te garantiza que por ningún motivo en el peor de las circunstancias jamás vas a perder tu copia de seguridad y listo Una vez que las creamos ya podemos pasar al siguiente paso verificando que ambas se hayan creado en la hora actual lo cual quiere decir que se ha creado correctamente Y ahora vamos a proteger esa copia de seguridad que acabamos de crear en la memoria interna Para eso vamos al navegador de nuestro dispositivo y esto depende del modelo de tu equipo pero vamos a la raíz de la memoria interna y buscamos la carpeta Android Entramos en la carpeta Android y ahora nos dirigimos a la carpeta media Dentro de la carpeta de media vamos a encontrar esta de acá com.whatsapp Esta carpeta la vamos a seleccionar y ahora la vamos a renombrar para que no se borre al momento de desinstalar tu WhatsApp normal Le voy a poner por ejemplo 2022 Tú puedes agregarle el nombre que quieras pero de este modo al cambiarle el nombre ya no se va a eliminar cuando desinstales tu WhatsApp normal Y aprovecho para recordarte que este procedimiento de crear una copia de seguridad o borrar tu WhatsApp normal solamente lo haces esta es la primera vez que instalas WhatsApp Plus ya que en adelante solamente ejecutas el instalador para actualizar y ahora sí vamos a eliminar el WhatsApp pero no lo hagas de este modo porque al desinstalar así van a quedar archivos residuales mejor vamos a la Play Protect y aquí tenemos que escribir WhatsApp una vez que tú escribas el nombre de la aplicación no le des abrir hacemos clic en el nombre de la aplicación y le das ahora sí a desinstalar esta es la forma correcta para asegurarnos de que no habrán errores al momento de instalar nuestro WhatsApp Plus entonces una vez que ya escogiste que vas a instalar el WhatsApp Plus de AlexMods o de JessyMods hacemos clic en el enlace de Mediafire y listo yo ya lo había descargado por eso me sale este mensaje pero igual vamos a volver a descargarlo la primera vez que descargas te puede salir este mensaje que indica que las aplicaciones que no están en la Play Protect pueden ser maliciosas pero en este caso sabemos que tanto JessyMods y AlexMods son máscaras skins usan el mismo kernel y base de datos si no no podrías conversar con gente que tiene el WhatsApp normal por lo tanto son seguras bueno y ahora vamos a esperar a que termine la descarga y ahora ya que terminó la descarga vamos a ejecutar el instalador de la versión 20.20 de WhatsApp Plus así que le vamos a dar al botón que dice instalar este proceso demora unos segundos y una vez que termina la instalación vamos a hacer alguna configuración importante para que puedas recuperar tu copia de seguridad una vez que se instala vamos a abrir y vamos a la interfaz justo antes de llenar tus datos en este punto no vamos a llenar tus datos sino que vamos a hacer un pequeño artificio ¿te acuerdas que habíamos guardado la copia de seguridad con otro nombre? pues ahora vamos a retomar esa copia que habíamos hecho así que vamos a entrar a la raíz de nuestro teléfono y vamos a la carpeta Android luego entramos nuevamente a la carpeta media aquí vamos a ver un nuevo con WhatsApp que se acaba de crear que no tiene nada porque no hemos creado ningún dato de ninguna cuenta así que vamos a borrarla ya que como te repito no hay ninguna información real aquí la seleccionamos y la vamos a eliminar ahora sí nuestra copia de seguridad está creada en con WhatsApp 2022 en mi caso ¿no? ahí está entonces voy a volver a renombrar esta copia de seguridad vamos en mi caso a los tres puntitos y voy a cambiar nombre le vamos a poner el mismo nombre que debería tener la carpeta de con WhatsApp aceptamos y listo ahora sí mi copia está en la carpeta con el nombre correcto y contiene la copia de seguridad que acabamos de salvar y ahora sí vamos a retroceder y vamos a entrar nuevamente al WhatsApp Plus y vamos a continuar el proceso de llenar los datos de nuestra cuenta en esta pantalla principal vamos a darle aceptar y continuar voy a llenar aquí mis datos y esta parte la voy a saltear temporalmente para que no se vea recuerda que la copia de seguridad no se va a cargar del Google Drive sino de tu memoria interna le damos a continuar vamos a dar los permisos necesarios para que acceda al teléfono y a la memoria y vamos a ver que sí detecta nuestra copia de seguridad que hemos protegido así que vamos a darle a restaurar y eso sería todo ya tenemos nuestro WhatsApp Plus con todos nuestros datos correctamente restablecidos y aprovecho para recordarte que esta versión de WhatsApp Plus viene con muchas más opciones principalmente para edición así que me va a costar un poquito editar tantos temas personalizados que me piden pero no te preocupes igual seguiré haciendo varios temas personalizados cada semana así que no dudes en pedirme el tema que quieras en los comentarios suscríbanse al canal de José Matsud y tu crush te llamará para decirte que te ama ¡Suscríbete al canal!